Avanza de manera positiva el proceso jurídico entre la Gobernación y Bavaria, así lo indicó el secretario jurídico de la Gobernación, Rachid Nader. Manifestó que con los intereses corrientes moratorios, la deuda supera los 100.000 millones de pesos. Son corrientes moratorios, entonces el día a día, cada vez que pasa, hoy se está produciendo interés nuevamente. Añadió que los bienes de la empresa cervecera ya están embargados por parte de la Administración, pero están a la espera de una decisión del Consejo de Estado para que se ejecute.